La Feria Internacional del Libro de Lima Finalizó el domingo 6 de agosto Y los organizadores quedaron muy satisfechos Pues superó al año anterior en ventas y en asistencia Nosotros seguiremos presentándoles a los escritores Que tuvimos la suerte de conocer y entrevistar en la feria Ahora es el turno de Renato Cisneros Quien entregó su última novela Dejarás la Tierra En el puerto de Lomas de donde vengo Teníamos un amigo que le decíamos curita Yo no sabía el origen de ese apelativo Y un día oí en la conversación sin querer Había resultado ser hijo de un cura Y por eso es que se le decía curita La historia de Nicolás y Gregorio no es tan excepcional No, de hecho Bueno Ernesto, gracias por la invitación Aquí a presencia Cuando yo empecé a investigar a mi padre Para escribir la novela anterior La distancia que nos separa Me quedé con muchas ganas de saber Cómo había sido la relación de él con su padre Mi abuelo y mi abuelo con el suyo Mi bisabuelo Y así hasta atrás en la historia de mi genealogía Y lo que descubrí es que la piedra fundadora Digamos de mi lado paterno Era un hombre que se llamaba Gregorio Cartagena Que no se pillaba Cisneros A mí de niño me habían evangelizado Diciéndome lo importante Que era ese apellido para la vida política Republicana, intelectual del país Porque varios de estos antepasados Habían tenido efectivamente intervención En la vida política y pública del Perú Pero cuando descubro que este antecedente El primero de todos No se pillaba como nosotros Sino que era Cartagena Y que había sido un sacerdote Que tuvo siete hijos ilegítimos Con una señora Cisneros Me pareció que era una historia Que en las manos de cualquier escritor Se hubiese convertido en una novela Así que me di cuenta de que yo era el escritor Que tenía que escribirla Y lo que parecía en principio Una historia muy singular Después yo me he dado cuenta De que no lo es tanto Que todas las familias Tienen un secreto Un misterio Un pariente negado Una ruina económica De pronto de la que no quieren hablar Un encarcelamiento Una agonía Una enfermedad Etcétera En toda familia hay una herida Y se transmite a lo largo del tiempo Sí, yo tengo la idea Que espero no sea su parchería Sino una idea, digamos Humana De que las cosas De las cuales no se hablan Los secretos Que no se ponen en evidencia Terminan reproduciéndose siempre De alguna manera En el caso de esta novela Lo que le ocurre a esta familia Es que al negar Este origen espurio Esa condición de ilegitimidad Encuentra la manera De replicarse En las generaciones posteriores Y quizá escribirlo Es una manera De conjurar ese maleficio también De exorcicerlo Sí, sí De terminar con esa tradición Tengo la impresión Que a algunos de tu familia No les ha gustado mucho A ver, lo peor que le puede pasar A una familia Seguramente es tener Un escritor entre sus filas Que hable de sus secretos Con ganas de contar A la propia historia De la familia Sí, pero lo peor que le puede pasar A un escritor Es no contar Las cosas Que siente Que son parte De su herida biográfica Además Ernesto, tú lo sabes Los escritores No escribimos Para nuestra parentela La idea Cuando uno escribe Es poder dialogar Con un lector Que no tenga Quizá nada que ver Con su coyuntura Ni su contexto Y que sin embargo Se sienta también Identificado A mí me pasó Con la novela De mi padre Que hubo algunos parientes Que no les gustó La forma en que yo escribí el libro Esperaban seguramente Un libro Panegírico O un tributo Y yo escribí una novela Sobre mi experiencia Con este personaje complejo Que fue mi padre No tanto para contentarlos O para herirlos Sino para dialogar Con lectores Que sin saber nada De mi padre Ni de mi país Probablemente También sintieran Que ellos tenían Algún tipo de tema No resuelto Con su padre Lo mismo espero ahora Que los lectores Al terminar de leer Sientan Que quizá Ha llegado el momento De poner en tela De juicio Algunos relatos familiares Esto funciona Como una novela Y es una novela Pero es también Autobiográfica Los capítulos Se van alternando Por momentos Hablo del siglo XIX O siglo XX Y luego vuelvo Al siglo XXI Es una conversación Entre el presente Y el pasado Y los capítulos Escritos desde el presente Desde la contemporaneidad Son más autorreferenciales Mientras que los En los que reconstruyo La vida de estos hombres Del siglo antepasado Y el pasado Tienen mucho de investigación Yo leí muchísimo Pero sí Hay mucha figuración también Hay cosas que me he inventado Como Como hablas Finalmente Sí Como hablas De la relación De un sacerdote Y de una mujer De pueblo En 1820 Sin recurrir A la imaginación Lo que he tratado Es que esa narración Un poco fantasiosa Basada en hechos reales Sea lo más verosímil posible ¿Cómo descubres Las intenciones De tu tatarabuela De utilizar El nombre Cisneros? Cuando la tatarabuela Cisneros Y el cura Gregorio Cartagena Tienen a su primer hijo Y se ven en la necesidad De registrarlo En la iglesia mayor De Huánuco En aquella época Solamente las partidas De bautizo Valían como registro No había partidas De nacimiento El cura le dice Bueno Aquí estoy siguiendo La novela Pero todo indicaría Que le dice Que tiene que inventarse Otro nombre Eso ocurre en la realidad Porque no podía Darle su No podía reconocer A este primer hijo El primero de los siete Y a ella se le ocurre Escribir O mandar escribir En la partida De bautizo Que su hijo Juan Era hijo legítimo De un tal Roberto Benjamín Que nunca existió Que era un invento suyo Y de ella De Nicolás a Cisneros Entonces Esos apellidos Benjamín Cisneros Con el paso de los años Una vez que se descubre La verdad del cura Se convierte En un segundo nombre Mi abuelo Por eso era Mi bisabuelo Era Luis Benjamín Cisneros Pero ese Benjamín Originalmente Era un apellido Fraudulento Que luego se quedó Relegado a segundo nombre Oye Tu tatarabuelo Ella tenía Facultades de creación Se inventa un nombre Bueno Es que eso es lo curioso Ernesto Yo toda mi vida He creído Que la vena literaria Me viene por los hombres Que fueron poetas Y tal Pero sinceramente Yo siento Que la inventiva Quizá le corresponda Más a las mujeres De esta novela Que son mucho más Combativas que ellos Ellos están muy preocupados En sus vidas públicas En su fama De diplomáticos O de directores De periódicos O de representantes Del Estado Mientras que ellas Son las que tienen Que cargar Con el prejuicio social Con sacar adelante La familia Con hacer Viajes de ida y vuelta Para tratar de estar Siempre juntos Es curioso Yo siento que En una sociedad Tan patriarcal Como la peruana Donde los héroes Republicanos Suelen ser casi todos hombres Y hay muy pocas mujeres Valdría la pena Revisar las vías íntimas De esos próceres Para darnos cuenta De cuán importantes Fueron las mujeres En sus vidas Que sin ellas Probablemente Ellos hubieran quedado Bastante reducidos Y esta historia También Pretendía Mientras yo la escribía Desmitificar un poco No solamente Los relatos familiares Sino el relato Histórico del Perú La gestación De la familia Cisneros Coincide con la gestación Del Perú Como república En ambos casos Hay un enigma En el caso de la familia Es este cura Que no reconoce a los hijos Y los hijos Viven creyendo Que su padre Es un navegante Que está por ahí En el caso del Perú Se da la independencia Pero durante mucho tiempo La gente no se sentía Realmente desvinculada Del virreinato español No sabíamos Si Bolívar O San Martín Eran Los Los que nos habían permitido Convertiéndonos En un estado autónomo Entonces Hay también Una sensación de enigma No sabemos A quién pertenecemos Y creo que esa herida El Perú La arrastra todavía No tantos años más tarde No sabemos cuándo comienza realmente No, vamos a llegar al Bicentenario Y el tema de la identidad del Perú Yo creo que es una interrogante permanente No tenemos resuelto No tenemos resuelto ese tema Nuestro nacimiento como república Es conflictivo No todos los peruanos querían independizarse Había mucha gente muy acomodada Con la Y emparentada Con la Con la clase de dirigente española Y yo creo que un poco es nuestro signo Venimos por ejemplo Hace 17 años hablando de reconciliación Y todo indica que nos vamos a pasar Bastantes décadas más Tratando de resolver ese problema Es una utopía la reconciliación en el Perú Nacimos de una sociedad fracturada Provenimos incluso Si nos remontamos ya al origen De la conquista De una lucha fraticida entre dos hermanos Entonces yo creo que nuestro sello es Es conflictivo Estamos destinados a pelearnos Pero siempre con la utopía De la reconciliación Como un norte Eso no Utópico Ideal Que alguna vez Se podría dar Si se podría dar Pero yo la verdad siento que es muy difícil Que los peruanos nos pongamos de acuerdo En algunas cosas que suenan elementales Pero que a la hora de ponerlas en práctica No lo son tanto Y si me parece que el tema de la identidad Que en los últimos 40, 50 años No se ha tocado tanto Ahora si conviene tratarlo como un tema De verdadera importancia Han salido libros Por ejemplo el de Marco Avilés Sobre de donde venimos los cholos Que recupera una preocupación Que antes ya había tocado Jorge Bruce El psicoanalista En este libro tan importante que es Nos habíamos choleado tanto Entonces creo que las preguntas sobre la identidad De quienes somos De nuestras raíces Son preguntas más válidas que nunca Y esta novela desde la óptica De un narrador que explora a su familia Creo que también Tiende un puente en ese sentido Hablar sobre nuestra identidad Sobre nuestro origen familiar Y ver de quién somos verdaderos descendientes En algún lugar de la novela dices Los cisneros tienen una clara tendencia A meterse en problemas Una vocación muy tóxica Bueno ahí siempre hablando de la novela Para no herir más susceptibilidades Ahí el narrador a lo que se refiere Es a cómo los hombres de esta familia Siempre se metieron en líos sentimentales Vidas duplicadas Relaciones adulterinas Matrimonios paralelos Y eso claro En un caso No se convierte en un síntoma de nada Finalmente En todas las familias Debe haber un caso de esos Pero ya cuando el asunto Es tan repetitivo Y cíclico Ya se convierte en un patrón Que por lo menos llama la atención O por lo menos al narrador De esta novela le llama la atención Y siente que también Su exploración va por ese lado Él teme inscribirse También en esa tradición De hombres Ilegítimos Esta es mi verdad Sobre mi familia Y me gustaría Que los lectores Empiecen a sentir preocupación Por no saber absolutamente nada De su origen Y de su árbol genealógico Y que miren hacia adentro también Sí Jonathan Franzen Tiene una frase Que a mí me gusta mucho Él dice La buena literatura La buena escritura Tiene que calmar a los perturbados Y perturbar a los calmados A mí me gustaría Que esta novela Como ocurrió en algún sentido Con la novela sobre mi padre Haga que aquellos lectores Que se sienten muy tranquilos Respecto de sus relatos familiares Y que creen venir De determinados personajes De pronto se sientan inquietos Y empiecen a hacer preguntas Incómodas a sus parientes Y que nos incomoden más todavía Exacto ¿Para qué sirve la literatura Si no es para eso? Para incomodarnos Para poner en tela de juicio Nuestras opiniones Para que uno cuestione También la realidad Tal cual se la han contado Ese para mí Es el papel de la literatura Y uno se siente Cuando hay un autor Que expone sus heridas Con tal grado de impudicia Como alguien podría pensar De mi libro Uno también se siente Un poco más acompañado Porque de pronto Libros como estos Hacen que alguien Verbalice por primera vez Preocupaciones que siempre tuvimos Pero que no sabemos expresar A expresar Exactamente Dejarás la tierra Todo lo que hemos conversado Y mucho más En este libro De Renato Cisnero Que acaba de ser presentado Aquí en la Feria del Libro Gracias Renato Gracias Ernesto Gracias por la conversación Felicitaciones por el programa El programa más vigente De la televisión peruana El más longevo Así que imagínate Qué orgullo Poder estar conversando Contigo otra vez Gracias Un orgullo Poder conversar contigo También un autor Tan joven Y tan importante Gracias Renato Renato Cisnero Se encontró en su familia Una historia de novela Que no dudó En convertirla en novela Gracias a su tatarabuela Quien se inventó El nombre de Luis Benjamín Cisneros Como padre de su hijo Y a partir de ello Desarrolla la vida intensa De sus personajes Este libro Dejarás la tierra Se convirtió en el favorito De los visitantes a la feria Bien por Renato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!